Nos, 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 nos lo votan. Manejo de nuestro país, está importante. Nos lo para, pa' lo que está de nos. Nos lo para, pa' lo que está de nos. Nos lo votan. Nos lo hace uso de nuestro derecho. 22 de septiembre, nos lo tiene. Courage. Pa' nos, pa' nos. Pa' nos llunan. Pa' nos llunan. 22 de septiembre. Un fecha crucial pa' nos país. Expresar. Bobos. Expresar bobos. Expresar bobos. Arruba, dime. Arruba, vivo. Arruba, di nos. Más que nunca, nos país de mestre, de liderazgo íntegro e capaz. Comprobar bo preferencia politico e visitar www.votaaruba.org. Elección 2017. Expresar bobos. Expresar bobos. Expresar bobos. Expresar bobos.